El día de hoy Cruz Azul enfrentará a Xolos de Tijuana en el marco de la fecha 4 desde el Estadio Ciudad de los Deportes, sin embargo en el equipo también se piensa en la fecha 5, cuando visiten a Querétaro en la corregidora este viernes, Martín Anselmi deberá de ajustar en el plantel tras la sobrecarga de trabajo, buscando tener a todos los jugadores en su mejor versión, al igual que Cruz Azul Querétaro está a la espera de este partido y el defensor de los Gallos Miguel Barbieri habló para la prensa deportiva mencionando que Cruz Azul es un equipo complicado, citando sus palabras mencionó, es un equipo que tiene un director técnico nuevo, que tiene un fútbol moderno por así decirlo, de muy buen pie, de juego por abajo, ya los tenemos vistos, jugamos un partido amistoso, ellos juegan partido entre semana, así que será más corto y nosotros debemos aprovecharlo, así se expresó, y es que el estilo de juego de Martín Anselmi se está viendo conforme van pasando las jornadas, un fútbol más vertical, de control y posesión de balón, además de la creación de jugadas a profundidad, aprovechando los huecos, ahora con la alternativa de jugar con dos delanteros, la cual dio frutos en la fecha pasada, Cruz Azul podría volver a sus orígenes, de ser un equipo ofensivo, espectacular y que proponen cada partido, saludamos a nuestros cementeros, Doris Rangel y Ramón Paz, gracias por el apoyo al canal, nos vemos en la próxima.